¿Sabes qué? ¿Qué no va a espantar a los niños? Es este gran desayuno que puedes hacer. Y vamos a agregarle, ya hicimos una capa, le pusimos toda la mermelada, toda la reducción, y vamos a hacer otra más. Tal cual, y como vaya cayendo ella. ¡Uh! ¡Uh! Es como mal sentada. ¡Ah! Por todos lados. ¡Vení un detective! Por todos lados. En abundante. Y esa crepe, en realidad, de chocolate y leche de coco, y además lo podré rellenar también con otras reducciones. Con lo que se quiera. Con las frutas que yo tenga en mi casa. Con lo que tú quieras. De hecho, siempre y solamente como para decorarlo un poco más, vamos a agarrar un poquito de... Y vamos a hacer navidad acá. Un poquito de azúcar, pulverizar, y listo. Ya, terminamos la receta. Ahí está, delicioso. Nuestro crepe de chocolate, leche de coco, maracuyo, ya, manzana. Rompa a ti. Crepe de sobras. Qué rico. Ese nombre me gusta. ¿Crepe de qué? Como de sobritas, como de las frutas que te quedan todos los hacen. No, no creo que se venda bien en ningún lugar, con el... Ay, a mí me encanta comer la comida recalentada. Es mi comida favorita.